Hola, buenas tardes. Este es un video para presentar el seminario Protección de los Derechos de las Mujeres, herramientas para medir las obligaciones internacionales. Vamos a trabajar durante este seminario, que consta de 12 clases, mecanismos e indicadores para poder medir las obligaciones internacionales previstas en los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres, específicamente concentrándonos en la Convención de Belén do Pará. Vamos a establecer cuáles son las mejores herramientas para que podamos saber si los esfuerzos que están avanzando los diferentes estados que forman parte de la Convención de Belén do Pará y que son las personas que queremos que participen están siendo esfuerzos para cumplir realmente la obligación internacional de garantizar los derechos de las mujeres una vida libre de violencia y si esos recursos que se están utilizando son realmente recursos efectivos para garantizar este derecho. Queremos saber si las medidas que se están desplegando a lo largo de la región, si las medidas que se están desplegando a lo largo de los sistemas nacionales de protección de derechos humanos de las mujeres son medidas que efectivamente cumplen con los estándares internacionales de protección de derechos humanos y también queremos aprender a manejar indicadores que nos permiten medir hasta qué punto son eficientes los esfuerzos que se están desplegando a lo largo de toda la región. Así que con esta información esperamos que mucha gente esté participando y que con su participación estén enriqueciendo este seminario. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!